buenos dias amigos video numero 10 2017 son las 4.47 de la mañana en el rio pot vamos a vamos a buscar las mojarras la fresh water drum unas las conocen como las roncadoras ya estan las cañas las acabo de tirar hace un minuto voy a usar lombriz no tuve otra carnada no me dio tiempo de agarrar otra carnada vamos a esperar a atrapar una con la lombriz va a caer el bagre tambien la carpa vamos a ver si podemos traernos una carpa a ver que sorpresas tenemos hoy siempre en cada video tengo una sorpresa a veces agarro grandes bagres grandes carpas con flotador luego agarro bagres tambien vamos a ver como nos va hoy quédense a ver hasta el final del video y un saludo para todos para todos mis amigos no puedo nombrar cada uno pero a todos ustedes los que los que miran mis videos comentan mis videos les doy las gracias muchísimas gracias y esperemos tener buena suerte hoy y a ver a ver como nos va lo de la pesca es algo muy muy bonito lo emocionante de la pesca tambien es que no sabemos no sabemos que vamos a traer al final de la linea eso es lo emocionante saber esperar que es lo que pueda salir y nada seguir cuidando los lugares como siempre les digo yo se que muchos muchos se enojan conmigo porque les digo cuiden los lugares porque no se lleven todos los pescados que se atrapen hay que liberarlos los chiquitos los esos no hay que llevárselos los grandes mucho menos solo los medianos y una cierta cantidad no no exagerar y para seguir pescando sale ahí estamos y buenos días la primera de la mañana pequeñita aquí está pequeñita aquí está carpa pareciera que es carpa una carpa una carpa La segunda De la mañana Esto ha salido una carpita Aquí está miren Muy bonita Vamos a liberarla Les dije que con la lombriz Salen las carpas Bagres, mojarras Los street bass También salen Vamos a ver A ver que otra cosa nos traemos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Otra más Mojarrita Mojarrita Un consejo que les doy Lo toman Cuando vean que ya empieza a jalar Cuando vean que ya empieza a jalar A jalar, a jalar, a jalar Es que ya está atorada Si no, ahí dejen la caña Hasta que se atore bien Ahí está Ahí está Ahí está Mojarras Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Lo emocionantes Es emocionantes la pesca Wow, esas son las sorpresas que se topa uno cuando viene uno a pescar. Creo que es carpa también. Ya dejo de pelear para buscar a carpa. Carpa. Es mojarra. Una buena mojarra. Miren. Bonita mojarra. El anzuelo que uso. Número 2. Bay Holder se llaman. Aquí está. Vamos a seguir. A ver, a ver que nos traemos. Otra más. ¿Siguen cayendo? ¿Siguen cayendo? con lombriz, ahi esta la lombriz y el anzuelo, vamos a seguir con la garpa con la garpa Se me hace que escarpa porque jala para la orilla esta. Se tosto, era una carpa grande pero no la pude sacar porque en la rama que esta ahi se metio y ya no la pude sacar estaba grande es lo que no me gusta de las carpas porque siempre tienden a a irse para las orillas y estan las ramas un amigo mio me dijo porque no dejas que se vaya la carpa que suelte el carrete pero no se puede en estas situaciones porque hay muchas ramas y las carpas siempre se van para la orilla por eso trato de sacarlas rapido como ahorita se me solto vamos a ver miren el avion wow y la caña picando um jalo un grande esta esta grande esta se siente grande se siente diferente la voy a ir despacio no se que sea he dicho que carpa porque se jala duro esta se siente como le dije, grande se jala duro no se que sea wow miren ahi esta la otra miren la sorpresa de la pesca miren lo que agarre miren una mojarra y un de este vamos a ver la otra también se jala duro no se que sea no se que no se que pueda hacer esto también se jala duro como les digo se jala duro ahi tengo la otra caña con una tortuga y una mojarra eso wow wow miren la otra caña que estaba picando las sorpresas de la vida las sorpresas de la de la pesca miren una mojarrita un blugueo pero grande y otra mojarra de la misma línea déjenle muestro déjenle muestro la otra caña miren con la tortuga y la mojarra miren la tortuga que bonita las mojarras y el blugueo de una sola picada picó una y picó la otra y miren aquí está miren que tortuga está más bonita nomás que la agarré de una patita las voy a soltar voy a soltar todo para que se vayan también también voy a liberar estas que agarré como ven yo no me las llevo y no se mueren están vivitas como dice un chavo como dice un chavo que no se las tiene que llevar porque ya están heridas estas no miren miren ahí se fueron voy a soltar las otras ahí se fue voy a soltar estas también ahí está el blugueo ahí se fueron todas sanas y salvas y me voy a soltar la tortuga miren que bonita que bonita tortuga en mi vida había mirado algo así voy a soltarla ahí se fue sanas y salvas wow si ven las las sorpresas que da la pesca pero hay que cuidar los lugares y los peces sobre todo hay que liberarlos yo nunca me los llevo y si me llevo y si me llevo unos son los que están muertos los que ya no puedo devolver pero los demás si me critican mucho en mi canal o algunas personas no todos todos son buenos comentarios pero recibí un comentario de que ya no devuelva los peces al agua pero no se mueren los peces se regeneran tienen un ADN especial y hace que se regeneren otra vez nada las sorpresas de la pesca vamos a seguir carpa creo miraron el jalón que dio otra buena mojarra miren con lombriz ahí está la lombriz ninguna carnada secreta ni nada y miren en la orillita aquí está y a soltarla ahí se fue sana y salva pensé que lo estaba grabando pero no siguen cayendo las mojarritas pensé que estaba grabando el pique pero no estaba en cámara y tuve que regresarlo aquí aquí está siguen siguen cayendo vamos a ver a ver que nos traemos se me olvidó hay que devolverlas sana para que vean para que vean que se va y un jalón y un jalón muy duro vamos a esperar Les quiero mostrar Muchos amigos me han pedido Los montajes que uso Esto lo uso para la mojarra Se puede usar para el bagre Para la carpa si quieren También Yo para cada Para cada pez Uso diferentes montajes Miren Esto lo venden en la Walmart O en Ebay lo pueden comprar En Ebay Están a 10 de estos Por 7 dólares parece Dejen se los muestro Y ahorita les voy a mostrar Los montajes que uso Para los bajos de línea Procuren usar Procuren usar El hilo De plástico El monofilamento El break no se los recomiendo Porque se enreda mucho Muchos lo usan Y les funciona A mi no Este es el Lo que venden En la Walmart El bajo Aquí van a ir Los anzuelos Acá va a ir la main line La línea principal Y en la otra punta En este va el plomo El destorcedor En la línea principal Y los anzuelos Estos son los anzuelos Que uso yo Para la mojarra Para el bagre También La carpa También sirven Así se llaman Búsquenlos Del número 2 Los bajos Ya los traigo hechos Así ya no anda uno Batallando Y siempre Traten de Traerlos Estirados Para que no se les Enrede Y se enrede Con la Con el plomo O la línea principal Estos son Ya nomás necesitan Sacar uno No tienen que estar Haciendo Estos son Miren Esto va Esto va aquí Aquí nomás Les soltamos Y en la punta Le hacen una Una lazadita Una ondita Como le llamen Lo metemos Y listo Así queda Y acá ponen El otro Pero les recomiendo Que lo Que lo Que los Hagan Los traigan Hechos ya Y ahí está Listo Estas cajitas No valen Tan caras 15 20 dólares Tienen para Poner varios Acá está otro Acá traigo Más hechos ya Aquí están Los que traigo Hechos Y así No andan Batallando ¿Tenemos la hoja? ¿Tenemos la hoja? ¿Miraron como falcón? No sé que sea Creo que es bagre Pero salto muy El primer bagre El bagre de la mañana ¿Dónde venía Enzartado Nada más Miren De un bigote Vamos a soltarlo Л капita Bien 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 Bueno, vamos a ver. Aquí está, miren. Aquí está. El segundo. No quisieron picar en la mañana y ahorita están cayendo los bagres. No, no. Una mojarra no, no lo comen, o ya está el otro. Pero es que la mojarra no te lo comen. No van a comer. Bueno, mira, ahí está, 2, 3, 4 metros. La última y la otra. La última y la otra. ¿Cómo? Agarré una. Agarré una tortura. Para que crezca.